El alcalde de Barranca Bermeja, el Quindavid Bueno Altaona, fue el encargado de entregar la noche del jueves las distinciones a Ciudadanos Ilustres en ceremonia que se cumplió en el marco de la celebración de los 93 años de la Municipalidad del Puerto Petrolero. Yo creo que el reconocimiento es el mejor estímulo que se le puede dar a una persona que le sirve a la ciudad. Y como alcalde estoy muy orgulloso, muy satisfecho de poderle hoy decir a la gente gracias en nombre de todos los ciudadanos porque las instituciones y las personas que hoy venimos a reconocerles hacen de Barranca Bermeja una ciudad con futuro, una ciudad proyectada no solamente para el agradecimiento de la región y de Barranca sino de todo un país. Las distinciones fueron entregadas a personalidades como el Obispo Emérito de Cincelejo Monseñor Nel H. Beltrán, la comunicadora social Albaluz Amaya, los consejeros de Cultura y empresarios de más de 50 años de servicio a Barranca Bermeja, entre otros. Creo que la gente lucha día a día por esta ciudad y hay unos que algunos no los ven, hay otros que sí los ven, pero la gente en silencio o en público vienen como hormiguitas, trabajando día a día, hora a hora por esta ciudad. Son diferentes los sectores las actividades que realizan, pero concatenadas, unidas todas, hacen que esta ciudad tenga la fuerza que hoy tiene en el concierto nacional e internacional. La noche de gala estuvo amenizada por la artista Adriana Lucía, quien con sus canciones dio el toque de cierre a esta gala.